El puente flotante para mí es una de las obras más productivas que se haya construido jamás en la historia de este país. Deberían hacer seis puentes flotantes más de eso, alquilarlo, comprarlo, lo que sea, y no eliminarlo, porque para mí el puente flotante es una obra súper práctica, simple, flexible. El proyecto que se tiene desde hace ya muchos años para el puente flotante que está ahí en la avenida del puerto es de colocar un puente levadizo, un puente levadizo que tendría una parte de su estructura fija y otra que se levantaría cuando vaya a cruzar una embarcación. En forma de grúa, ¿verdad? Pero lo van a hacer pocas teorías estéticas. No, no, y además para hacerlo mejor, para hacerlo... Porque para mí ese puente es... la tasa de productividad de ese puente. Sí, pero ha tenido... el puente es muy viejo ya, el puente ya presenta un gran deterioro, se le han hecho reparaciones, pero ya necesita ser cambiado. Y de hecho se ha pensado hacer esto, yo creo que es lo más conveniente porque no va a interferir con los barcos que puedan cruzar en esa zona de Los Ángeles. Pero ese también es flexible, es porque son dos barcazas. Es exacto, eso lo que hace es que las barcazas se colocan de manera paralela al río. Al río y pasa la basura, básicamente basura lo que pasa por ahí. Pero realmente, si tú te pones a estudiar lo que ese puente le ha devuelto a esta sociedad por el precio que costó... una vez yo vi los datos y costaba 70 mil pesos mensuales el mantenimiento de eso. Sí, pero no, déjame decirte algo. Ese puente hasta hace... Y fue improvisado eso. Hasta hace poco tiempo era rentado. El puente no pertenecía o no pertenecía al Estado Dominicano. Ah, bueno. No sé si ya se adquirió, pero era de una compañía que lo tenía arrendado Bueno, para mí... Al Estado Dominicano en este lugar no es del Estado. Yo soy un usuario interdiario del puente o el Duarte o el Juan Bosch. Y siempre, siempre, siempre hay un excesivo flujo de vehículos para cruzar la parte este de la entrada o salida del Distrito Nacional. Debería... y en las horas pico ni hablar, ni hablar de eso. Debería haber cinco o seis puentes como el flotante para distribuir todo el flujo de tráfico entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este. Miren, señores, un par de cosas breves. Lo primero es que ayer se produjo la reunión de Luis Abinader con los presidenciables. Entonces, dice esta nota del periódico Diario Libre Es que acudieron a la reunión con Luis Abinader, Eduardo Sanz Lobatón, Carolina Mejía, David Collado, Wellington Arnault, José Ignacio Paliza y Guido Gómez Mazara. Esos fueron los que participaron. Luego, José Ignacio Paliza dijo que él no estaba considerando ninguna aspiración presidencial para el 2028. Entonces, Peña Guabatoni, que se pensaba que iba a ir porque estaba circulando su nombre como uno de los presidenciables, no participó en la reunión. Perdón, José, hay falta gente. Hay falta gente. Acabas de mencionar a uno, que es Tony Peña Guaba, pero también faltó Jan Luis Rodríguez, que también tiene un proyecto presidencial. Faltó también Fellito Suburbí. Tiene un proyecto, Fellito. Hemos escuchado, ¿verdad?, en diferentes lugares. Ayer alguien me reconfirmó una información que me habían dado. Me dicen que Farid y Raful parece que se va. También. Me dicen que se parece que se va. Víctor Leaza, secretario general de la Liga Municipal Dominicana. También he escuchado que podría haber un movimiento político para impulsarlo. Y también Luis Miguel de Cans, ministro de Trabajo, también es uno de los aspirantes a la presidencia. Yo le temo mucho a que en este proceso el PRM convierta eso en una chelcha. El tema de la aspiración. Yo lo veo, en realidad, eso se va a ir depurando. Se va como relajando. En realidad eso se va a ir depurando y no sé. La pregunta es, ¿fueron esos que asistieron invitados o la invitación fue abierta a los aspirantes? No debe ser abierta. ¿Cómo fue? Porque tú no puedes. O sea, creo que yo creo que son gente de su partido y no se va a aparecer ahí. En realidad yo creo que el hecho de que el presidente, en el saludo de gratitud por ganar las elecciones, dijera que no se va a volver a presentar, eso ha estimulado más estos proyectos. Abre más la puerta a que mucha gente, a destiempo y sin las condiciones mínimas. Sin ningún perfil, mucha gente. Sin las condiciones mínimas. Sin ninguno, ¿eh? Tal vez para negociar después. Y el doctor, perdón, el ingeniero Ramón Alburquerque no va a aspirar ahora. No participó. Digo, pero no va a aspirar ahora. No sabemos. Porque él compitió, al igual que Guido, con Luis Abinadez. Pero en el caso... Y eso sí tiene niveles. Sí, claro. Ramón Alburquerque es una joya, ¿eh? En el caso de... Esta reunión tiene dos componentes. El componente partidario y el componente gubernamental. Porque, en cuanto al componente partidario, es válido porque todos son del mismo partido, ganan las elecciones y quieren gestionar internamente un proceso sin trauma. En el componente gubernamental es distinto porque hay muchos de ellos que son empleados del gobierno, que son funcionarios y además están supeditados a las decisiones gubernamentales. Y, en supuesto, ese no es el caso de Carolina ni es el caso de Guido. Porque Carolina no le debe su espacio al gobierno. Se lo debe a que ganó la alcaldía. Y en el caso de Guido no es funcionario público. Todos los demás lo son. Ahora, yo lo veo desde dos puntos de vista. O sea, tener un grupo de personas aspirando en medio de un gobierno que quiere definir su identidad, que quiere marcar el territorio, que quiere enfrentar los desafíos, cumplir con la promesa que ha hecho en la campaña, que quiere corregir muchísimos capítulos que todavía no se han podido definir en los primeros cuatro años de gobierno. Yo pienso que eso puede crear mucha distorsión. Y empezar a hablar de eso cuando no ha empezado aún el segundo mandato. ¡Wow! Me parece que es uno de los procesos más fuera de timing que hemos visto en la historia de la política dominicana. Eso es por el lado de los aspirantes. Yo creo lo mismo que tú. Yo estoy convencido que eso es a distinto. Demasiado, demasiado. De hecho, esa actitud de Ignacio Paliza me parece súper prudente. Además de eso, hay dos elementos. O sea, primero, la gente está hastiada, mi hermano, del tema electoral. La gente lo que quiere es un receso. Y segundo, aquí hay muchos problemas, mi hermano. Vamos a concentrarnos en esto. Ahora. Y en el 26 hablamos de ese tipo de balas. Desde el punto de vista de Luis Abinader, yo, si yo fuera él, no dejara eso suelto. No lo dejara suelto. ¿Por qué? Miren, señores. En este país, que es extremadamente presidencialista, y todavía tenemos instituciones muy débiles, aunque después de 1994, yo creo que nosotros somos otro tipo de... Pero espérate, José, me envían una información aquí de Tony Peñaguaba, a propósito de que... Hice una reunión ayer. Una reunión ayer con más de 20 legisladores. Me dice que habían 22 diputados. Eso era mostrando músculos. Claro. Exacto. En el día de ayer. Y entonces, por eso es extraño... Que no fuera. Que no fuera o que no fuera invitado. Bueno. Bueno, es que no, es que no puede haber invitación. Porque si hay invitación, tú... ¿Cómo tú controlas? O sea, ¿cómo tú sabes quién apira y quién no? ¿Hubo invitación? Bueno, pues... ¿Qué? ¿Qué están hablando en señas aquí? Oye, el presidente dijo que se iba a reunir con los precandidatos. Con los aspirantes. Con los aspirantes. Se supone que alguien debe tener un control de eso e invitado. Pero es que ya hay muchos que lo han manifestado públicamente. Claro. Entonces, como lo han manifestado públicamente, se suponía que ellos iban a participar de ese encuentro. Bueno, si yo fuera el presidente, Abinader, no dejo eso suelto. Yo no miro caras, no miro nombres. Yo busco, salgo a buscar un perfil. Salgo a buscar un perfil, por lo menos de aquí a los próximos 2.5 años. A mediados del 2018. Un perfil que reúna las características que se necesitan para darle continuidad a lo que el presidente Abinader quiere que suceda después del 2028. Yo no lo dejaría suelto. Porque si tú lo dejas suelto, no tiene garantía de nada en cuanto a continuidad. de Estado se refiere. Ningún gobierno va a poder completar una visión o una misión de gobierno en un país como este en 4 ni en 8 años. Hay procesos que son a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Pero tampoco tú puedes pretender que vas a durar 20 años gobernando como ocurría en la Guerra Fría. Ya eso no se puede. O puede durarlo el partido, pero no un solo presidente. Y entonces, lo que yo considero que es más apropiado es que Abinader empiece a mirar quién tiene el perfil, ya sea hombre o mujer, para continuar esa obra de gobierno que se considere exitosa porque ha ganado ya una reafirmación con el 58% de los votos. Pero que tiene un paquete de cosas por resolver. Un paquete de cosas. Que eso no se resuelve en 4 años. No se resuelve. Ese nivel de hacinamiento que nosotros tenemos y de informalidad alrededor de los ríos, por ejemplo, por ponerle un caso nada más. Eso es una ancla para el desarrollo de este país. Hasta que nosotros no resolvamos ese cinturón de pobreza entre los ríos Jaina, Osame e Isabela, por ponerle un caso del Gran Santo Domingo nada más. Olvídense de que nosotros podamos alcanzar el desarrollo. Mi hermano, y la colectivización del transporte. Por ejemplo. Más locura, mi hermano. El tema de las cárceles. Mira, eso no lo que... El tema de las cárceles. Pero, por Dios, y el drenaje pluvial. Por ejemplo. Entonces, lo que yo digo es... El tema de las drogas. Lo de las drogas se resuelve nada más legalizando. No, nosotros no se consola así. No salga más ayer. Legalizando solamente. Por un lado... Muchos cinturones legalizan. Y otra cosa que te voy a decir... Es peor legalizarla. Pero, por otro lado, tratar a enfermos como delincuentes es grave. Las dos posturas implican riesgos. Pero, otra cosa que te voy a decir. Otra cosa que te voy a decir. No hay ninguna forma de que la República Dominicana aspire a un modelo de seguridad ciudadana sostenible en el tiempo si no resolvemos el problema de las drogas. Pero, fíjate... La tercera causa de inseguridad del país, en mi modelo de seguridad perimetral, es el tema de las drogas. Pero, fíjate que todo lo es de las drogas. Pero, aquí hay otra enfermedad peor que esa y es silenciosa. ¿Cuál? El tema de la ludopatía. Este país está enfermo, mi hermano, de ludopata. De gente enferma. El juego, pero eso está vinculado también. Claro, pero eso es peor todavía. Pero, promovido... No, no. Porque la ludopatía no genera tantas violencias. ¿Cómo? No, no, violencia social no. La droga también genera violencia, genera corrupción, genera evasión fiscal, lavado de activos. Hermano, mira... La droga es un interversal negativo. La droga es terrible. De todo genera ludopatía. La droga es terrible. Violencia no, pero genera... Porque la droga... Todas las clases sociales participan como lavado, como vendedores, como narcotraficantes, como vínculos, como cuidadores. Es un tema terrible. Pero, hay muchos desafíos. Y yo, cuando hago la reflexión de que no lo dejaría suelto, si fuera el presidente Abinader, saliera a buscar un perfil, yo miro el caso de... Puedo mirar el caso de Obama, por ejemplo. Obama no amarronada, lo dejó todo suelto, tratando de que Hillary Clinton le diera continuidad, o Bernie Sanders, porque Hillary compitió con Bernie Sanders para 2016, y vino Trump y se metió por el medio. Aunque Obama no controlaba lo que podía pasar con las elecciones, no dirigió el proceso. No dirigió. Yo estoy convencido de que Trump no ganó legalmente en el 2016. Y ahí está el hecho de la sanción que le pusieron a Facebook por su alianza con Alexander Nix, el ruso. Y Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, 5 mil millones de dólares. ¿Y quién era presidente cuando eso ocurría? Barack Obama. Dejó todo suelto. ¿Qué pasó? Hasta el Obama que él lo querían borrar después. Y yo estoy casi convencido de que Trump consideró procesarlo a Obama judicialmente. ¿Por qué? Porque dejó el proceso suelto y se fue. Y todo lo que él hizo, hasta la prohibición de plástico en los parques nacionales, Trump lo echó para atrás. Su compromiso con el medio ambiente, su compromiso con la salud, lo echó para atrás. Entonces, eso ocurre cuando tú dejas los procesos sueltos, pudiendo dirigirlo. No es que lo dirija todo, pero por lo menos sale a buscar un perfil. Sale a buscar un perfil o ponte a buscar un perfil en los primeros dos años que tú entiendas, que recoja lo que se considere esencial para darle continuidad. Para darle continuidad a tu gestión de gobierno y a tu identidad como político y como jefe del Estado. No tengo el tiempo, pero voy a plantearlo para el próximo lunes. El domingo se cumplen 30 años de la desaparición de Narciso González. Y no vamos a estar en el aire. Recuerden que el lunes pasado yo decía que después de 1994 en República Dominicana se acabaron los fraudes electorales. Y que no hay registro de un solo fraude electoral estructurado, bien estructurado, con intención de Estado. No lo hay desde 1994 hasta ahora. De eso se están cumpliendo 30 años. Pero en 1994, después de esas elecciones que fueron limitadas a dos años, se produjo la desaparición de Narciso González, el profesor de la UAS, que había manifestado públicamente y denunciado el fraude electoral. Y entonces desapareció el 26 de mayo, 10 días después de las elecciones. El lunes vamos a relatar qué pasó, quién era Narciso González, por qué desapareció y por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque no ha emitido una sentencia definitiva, responsabiliza al Estado Dominicano de su desaparición. ¡Cambio y fuera!